Las salas transparentes son los únicos ambientes acondicionados con sistemas de audio y video donde se sostiene reuniones con diversas autoridades que acuden al Ministerio para solicitar información, asistencia técnica, financiamiento o cualquier acción referida a proyectos de inversión pública del sector. La información registrada en audio y video es monitoreada en tiempo real por personal capacitado de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda. Además, las salas tienen paredes y puertas transparentes que permiten ver las reuniones desde afuera. La atención solo se realiza a autoridades y representantes que están debidamente acreditados en la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Experientes Técnicos, PRECET, del Ministerio. Lo que se busca es transparentar la gestión y prevenir actos de corrupción. Las salas son una iniciativa de transparencia y ética. Gobierno del Perú El Perú primero